hoy es uno de los días más tristes dentro del mundo del espectáculo nuevamente nos vestimos de luto y en esta oportunidad porque perdimos a dos personas bastante queridas un actor muy reconocido y su padre dieron su último respiro te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito famous close amigos actualmente vivimos tiempos completamente difíciles donde la vida parece un juego un día podemos estar y al otro día simplemente esfumarnos y que únicamente quede nuestro recuerdo en la memoria de nuestros familiares justamente esto es lo que acaba de suceder con rodrigo mejillas un reconocido actor que formó parte de televisa durante muchísimos años y lo vimos actuando en proyectos como cuidado con el ángel oculto secreto y también mundo de fieras a sus 45 años este jueves 13 de febrero partió nuestro queridísimo rodrigo mejillas y no únicamente esta noticia viene sola esto viene acompañado a que lamentablemente junto a él partió su padre amigos esta noticia nos destrozó el corazón por completo no podíamos creer que un actor con 45 años reconocido por básicamente todo méxico pues simplemente se haya ido tan joven comenzamos a investigar acerca de esta noticia porque al principio se desconocían cuáles habían sido las causas principales y pues nos acabamos de enterar que aquí tuvo que intervenir la afección respiratoria así como lo estás escuchando rodrigo y su padre desafortunadamente perdieron la vida a causa de las complicaciones con la enfermedad de la coronita de hecho su esposa gaby quien se destaca como una de las conductoras principales de tv azteca está tan dolida que no se ha querido pronunciar a través de las redes sociales únicamente ha salido el hermano de rodrigo a dar una explicación diciendo lo siguiente con profundo dolor les comparto que tanto mi padre don salvador mejillas como mi hermano rodrigo mejillas partieron las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y comenzar a reconstruir nuestra familia de hecho amigos hay informaciones que indican que rodrigo mejillas se contagiaría a principios de enero y que incluso decía que tenía la enfermedad completamente controlada incluso una de las cosas que nos dice su hermano pues es que él habló a través de videollamada con rodrigo y su madre hace apenas unos días y esto es lo que nos comenta mi hermano nos hizo una videollamada desde el hospital le pasé el teléfono a mi mamá sonrió y comenzó a decirle a mi hermano que ponga todo su corazón para salir adelante para reafirmar su dicho se quitó una chancla dio una advertencia definitivamente es un acto común de las madres y sobre todo teniendo a un hijo en un estado bastante grave en cuanto a su salud de hecho la semana pasada rodrigo mejillas habría compartido fotografías y vídeos con su hijo donde estaban disfrutando momentos completamente memorables sin embargo amigos esto apenas sucedió el día de ayer y la noticia les cayó como un balde de agua fría a todos sus amigos entre las personas que se destacaron salió su mejor amigo mauricio martínez quien recordó momentos completamente hermosos junto a rodrigo mejillas diciendo lo siguiente así te voy a recordar siempre mi ro que profunda tristeza enterarme anoche de tu partida siempre fue este un gran compañero y un mejor amigo desde que iniciamos juntos esta carrera hace tantos años todo mi amor para tu familia por favor use cubrebocas amigos la afección respiratoria no es un juego y desafortunadamente todavía hay personas quienes no lo toman en serio yo los invito pues a cuidarse de ustedes mismos para que también cuiden a su familia la noticia definitivamente dio la vuelta ante los medios de comunicación una de las primeras personas quienes se pronunció hacia nuestra queridísima gaby crea sus fue la mismísima pate chapoy diciendo lamento lo que estás pasando te abrazo que en paz descanse rodrigo mejillas tu esposo la otra persona quien se pronunció fue daniel bisognio a través del programa ventaneando diciendo queremos mandarle un abrazo enorme y un beso a nuestra querida gaby grasos gran amiga y compañera de mucho tiempo por los momentos que ha estado viviendo y por lo que está pasando en este momento deseamos de todo corazón que se solucione que todo sea para bien y que se logre este milagro un abrazo también a rodrigo mejillas su marido y que todo esté bien de parte del equipo de ventaneando que siempre respetaremos absolutamente la decisión de nuestros amigos y de nuestra gente querida este mensaje fue emitido por daniel bisognio horas antes de la partida de rodrigo mejillas amigos este hombre apenas tenía 45 años ni siquiera entraba en la etapa de riesgo de esta enfermedad hay que tomar conciencia me encantaría saber si tienen algunos tips para cuidarnos los dejen aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up